Estamos, patrón. Señor, señor, ya llegó la familia. ¡Hasta que por fin! Mi amor, estaba que me aburría en esa isla. Qué bueno que llegamos. Mira, tu papá. Sí, papá, mi amor. Sí, papá. Sí, chingón. Porque cambiarle el pañal, cambiarle el pañal, por favor. Ay, es que fue largo el viaje. Vaya, esta hermosura, esta cosota. Usted debe ser el famosísimo. Joaquín Estrella, el doctor Joaquín Estrella. Ay, licenciado, que tanto me habla mi marido. Mucho gusto. Es un verdadero placer, bella dama. Ay, qué maravilla. Por fin un poco de educación. Pues él va a ser parte ahora de nuestra organización. Se va a encargar de la parte legal. Va a dejar sus asuntos allá en Colombia un rato. Y va a estar aquí en México. Va a traer a su esposa también. Y, oye, a propósito, ¿su esposa cuándo es que viene, hombre? Hoy. Hoy llega aquí al DS. Ah, perfecto. Qué maravilla. Mi amor. Ay, qué pasó, mi vida. Conozca la casa. Conozca la casacita. Enseguida voy. Hermosa, conoces mis gustos. Y le doy su merecido. Tanto quiera, mi amor. Señor Valdivia. Mucho gusto, licenciado. Pleasure. Encantada. Ay, qué casa más hermosa. ¿Cierto? Bueno, ustedes me permitirán, pero tengo que hacerle una llamada a un marranito que estoy engordando. Vaya, vaya. ¿Qué, no va a venir con nosotros, abogado? ¿Eh? Pues bueno, por la salud. Acelerar el corazón de vez en cuando, ¿ah? Yo, yo te agradezco, pero puede ser para otro día. Por favor, despídeme de tu señora. ¿Se va, licenciado? ¿Pero por qué? ¿Qué le molestó? Porque es que le hace mucha falta a su esposa, ¿cierto? Sí, es eso. La va a recoger. Oiga, tengo muchas ganas de conocerla. ¿Por qué no la trae esta noche? A que comamos aquí. Gran idea. Bueno, yo lo voy a tantear porque, bueno, es el vuelo, ella llega cansada, entonces a lo mejor. Quedamos así. Perfecto. ¿A qué lo esperamos? Permiso. Bueno. Que le vaya bien. Gracias. Mi amor. Mi vida. Tengo que ir a trabajar. Que le vaya bien. ¿Se puso bronceado el protector? Sí, sí, mi amor. Con las manchitas y todo. Dios me lo bendiga, me lo vale. Ay, con cuidadito. Con la sombrita, mi vida. Vamos. Martina fue mi maestra de artes marciales. Ajá. Y ni que... Gracias.